A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que luchaste, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante, de todas las horas Su nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre mi poca presencia, constante mi mente Y para no ser tanto alarde, de esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga, gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que me diste tu vida, yo te lo agradezco Un saludo muy especial, para mi mamita Y bueno pues, para todas las banderas de esta tarde Un cariño muy especial, muy fraternal, de Daniela Falacios Su nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre mi poca presencia, constante mi mente Y para no ser tanto alarde, de esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga, gaviota Su nombre es mi madre Y muchísimas gracias, espero que les haya gustado este tema